Dentro de los modelos que existen para garantizar el cumplimiento de la legalidad, destacan los de prevención penal. Son modelos orientados a minimizar la probabilidad de que se cometan actos ilícitos en el desarrollo de las actividades de negocio, básicamente vinculados a conductas como el soborno y análogas. Son modelos que existen desde hace años en otras jurisdicciones y que con el paso del tiempo se han llegado a consolidar como guías para establecer y mantener el tono ético de las organizaciones. En este cuaderno veremos precisamente algunos ejemplos de estos modelos e incidiremos sobre sus bases para estructurar modelos de prevención penal eficaces en la empresa. Gracias por ver el video.